Santiago Salitzinte, la localidad de Puebla, se ubica a 2.560 metros de altura y es el pueblo más cercano al volcán Popocatépetl, ubicado a sólo 12 kilómetros de distancia. Porque yo soy el único tiempero original de esta región, yo soy tiempero pero desde niño ya vine así con el don del Padre Celestial, él me mandó mi don. El don de Antonio Analco consiste en distinguir cuando las nubes traen viento, granizo grande o delgado, cuando traen mucha agua o cuando sólo truenan, por lo que puede ayudar a evitar que los campos de cultivo y la población de la región de San Nicolás de los Ranchos resulte afectada. Ahí viene bajando un señor más grande que este señor, un grandote, güero y bien, y ya era de canas, ya desde esa época ya era, ya tenía mucha cana y como ya siempre ya nos veíamos en sueño, pero pues yo nunca me daba cuenta de su significado hasta que después él mismo me dijo, dice tú ya has ido allá arriba y yo te he venido a visitar y hemos platicado en sueño, de cómo se llama, quién es usted, y es cuando ya me dijo que se llama Gregorio Chino Popocatépetl, 7 años y ahorita estoy cumpliendo mi 71, ahorita. Y entonces ahora vas te ver y luego pues yo dice, mira cuando acá, cuando ya, cuando tú vayas siempre serás bien recibido, yo te voy a recibir siempre, siempre tú, porque eres el único que mi padre de arriba y que tan como yo me dejó en la tierra, me escogió a dónde iba yo a estar y qué trabajo iba yo a tener, pues así lo mismo tú, tú lo mismo tú también tienes el don, pero por mi padre te escogió para que nos comuniquemos yo y tigo. La relación de Antonio con el Popocatépetl es tan cercana que desde que cumplió 17 años de edad, cada 12 de marzo, junto con algunos pobladores de Santiago Salitzintla, se reúnen en la Plaza del Pueblo y suben al volcán para celebrar el cumpleaños de Don Goyo. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla. Notimix.